Ey, 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 ey. Ven acá, no perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas. Tranquila, tranquila, dale baby, dale, que esto no hace fila, tranquila. Dale baby, que tú eres la que más domina, relax, no fui mal con press, vamos a hacerlo como si fuera gan. Ella sabe que tengo la clave, escapate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático, jay, tú debí, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Wow, 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 the business. Ey, 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 ey. Ven acá, no perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas. Tranquila, tranquila, dale baby, dale, que esto no hace fila. Tranquila, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice Y una vez sabe inteligente, más no más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pega bailándome en sight Tiene un doctorado a lo Tony Ty Veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Trrrra, trrrra, tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Trrrra, trrrra, tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Zaya La Casa, San Andrés Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos Infinity Music, Monstie, The Business, La Familia Yeah, The Business Ay, 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 Ay